Bueno, ayer fue un día complicado para la ciudad de San Pablo, un día de furia le ponen en los diarios, en la parte internacional, como consecuencia de que hubo un paro de subte, que fue un caos total. Así que las alarmas respecto del funcionamiento de Brasil como país están encendidas a cuantos días del arranque del Mundial. A seis, Marcelo. O sea que hoy San Pablo, hoy antes del Mundial, es la ciudad del Mundial. Es porque hay 15 de 32 elecciones que paran allí, y es donde más protestas sociales hay. ¿Ya sabes cuántos kilómetros estuvieron colapsados? 209 kilómetros en diferentes partes de la ciudad de San Pablo. Porque el paro de subte hizo que 4 millones de personas no tuvieran medio de movilidad el día de ayer. Y además hubo una movilización de los sin techo, en la Arena Corinthians, donde se va a jugar partidos. Bueno, Brasil entonces es noticia, lo es también esta mañana Venezuela, como consecuencia de que la decisión del país ha sido llevar a juicio, a un juicio penal, al líder de la oposición, Diopoldo López, ¿cuándo está preso? Sí, Diopoldo López sigue preso. Está preso hace muchos días. Y, bueno, una jueza lo acusó formalmente de instigar a la violencia durante las protestas callejeras en Caracas, el 12 de febrero pasado, donde hubo tres muertos. Se le negó la libertad bajo fianza y se lo va a juzgar por el caso de ese acto. Sí, qué barbaridad. Efectivamente. Y así que la oposición ha convocado la manifestación, lo que parecía una Venezuela un poquito más calmada. En los últimos días, evidentemente, no ha durado mucho. Ayer hubo, y en esta nueva política de la Argentina de difundir y mucho las noticias internacionales, ayer hubo un giro radical en el Banco Central Europeo. ¿Ah, sí? Que resolvió bajar las tasas de interés para reactivar la economía europea, para que no se... El argumento de fondo, que es muy interesante, es para que no se parezca a Japón. Ajá. Porque Japón es una economía enorme, espectacular, pero que no crece. No crece. Hace mucho. Entonces, los europeos están preocupados. Bueno. Y después tenemos a la figura del príncipe Felipe, en España, ya con detalles respecto de cómo será su coronación. Dicen que es sobria, sin demasiados lujos, sin que participen otros reyes de otros lugares de Europa. Ah, no, no va nadie. ¿Qué pasa? Mostrando una cuestión un poco más sensible con los problemas económicos y las penulias económicas europeas, que son bien complicadas. Así que va a haber un acto, va a haber un discurso, una recepción para dirigentes políticos y para embajadores, junto. Es una cosa muy áctil. Nada de realeza. Nada de realeza. Bueno, entramos en el ajetreado panorama argentino, que esta mañana tiene muchísimas noticias. Empezando, por supuesto, por esta cuestión tan confusa y tan sugestiva de las audiencias, de indagatorias o suspensiones de las mismas, en el caso del vicepresidente Voodoo y en el caso de Chicone. Finalmente, nosotros nos fuimos ayer a las 10 de la mañana, o 10 y pico, dando la información de que finalmente Voodoo va a declarar el día lunes. Sí. Claro, el Voodoo al mismo tiempo presentó dos estrategias. La de declarar y la de no. ¿Se entiende lo que digo? Si Voodoo, por un lado, dijo, quiero adelantar. Sí. Él dijo eso en un escrito y lo dijo nada más públicamente. Y además ayer le agregó que quería la televisión. Sí, quiero TN, TN. Y por el otro lado, sus abogados, sin su firma, asunto que da, obviamente, o que deja un espacio para discutir a ver por qué razón Voodoo dice una cosa y los dos otra, los abogados dijeron que no, que había que anular todo. ¿No? ¿Ah, sí? Entonces, claro, el juez optó por la primera, por adelantar la declaración bajo el argumento de que Voodoo parecía hace tres días apurado por declarar. Sí. Inclusive argumentando que el día 15, que el día que le tocaba, él tenía que ser las veces el presidente de la república, ¿no es cierto? Porque Argentina va a estar en Brasil, en la cumbre de los VIX. Así que, bueno, este espacio tan confuso, complejo y de hecho sugestivo, deja, obviamente, perspectivas para que el juez Lijo sea limado, corrido, objetado, imputado, etcétera, para que termine como ocurre habitualmente en Argentina, con el que el acusado termina siendo, en este caso, el juez Lijo. En cualquier caso, ayer Voodoo habló en diversos lugares, en una raíz, en un modo exasperante, que libró ayer contra el mundo, se preparó una marcha para el día lunes, una marcha en apoyo del vicepresidente Voodoo, intendentes sindicatos que van a llevar a la gente a tribunales para apoyarlo a Voodoo al momento de la indagatoria, en una circunstancia también muy compleja. Es que va a ir con hinchada. Claro, toda la tesis que ha presentado ayer el señor Voodoo, es que esto es un fallo mediático. Claro. ¿Ah, sí? Claro, y acá, claro, es una... a ver, el fallo sale en los medios, en consecuencia, ¿qué vamos a hacer, no es cierto? Si un juez resuelve indagar al vicepresidente... Es noticia. ¿Qué hacemos? ¿No? Y lo decís porque es maldición. Bueno, obviamente. Bueno, hay que ver. Hay un caso que recuerda a alguien esta mañana muy interesante. Bueno, ¿saben que antes de caer Nixon cayó su vicepresidente por un asunto de corrupción, el señor Agnew? ¿Ah, sí? Sí, y esta mañana alguien, por suerte, recuerda la historia, un señor Mariano Germán, que en un artículo de Nero Clarín cuenta, recuerda la historia de Spiro Agnew. El episodio. Muy interesante. Vamos a contar, muy interesante. Y después, hay que seguir, me parece a mí con la atención, algunos detalles novedosos en una causa, por ejemplo, que de alguna manera acaba de escribir nuestro amigo Jorge Asís en su cuenta de Twitter. ¿Qué digo, Marcelo? Buen día, Jorge. ¿Cómo estás, querido? Se pregunta, hay tres tuits de Jorge, me parece que se recuerdan que Jorge Asís fue la primer persona que escribió sobre el caso Bochicone en su blog, con el famoso artículo El paraíso de Old Fund. Mira, un artículo central, que si lo releemos hoy, yo lo tengo guardado acá, lo tengo en la puerta afuera, después si quieren lo releemos. Más vigente que nunca. Más vigente que nunca. Claro. Jorge escribió anoche tarde, el descuidista vudú reacciona como guapo de arrabal y se dispone a tirarle el Estado encima del juez Lijo. Sí. Y se pregunta, ¿sociedad indiferente? ¿Quién es el abogado real del descuidista? Llamativas coincidencias de lenguaje entre distintas presentaciones. Arde como Doropi, escribe Jorge Asís. ¿Qué está diciendo? Después yo le voy a explicar qué quiere decir esto, muy interesante. ¿Arde como Doropi? Claro, porque la presentación de los abogados de vudú es casi como exactamente coincidente con la que el juez Farah intentó, sin éxito, voltear al juez Lijo. Ah, mira vos. Por lo tanto, me imagino que Jorge, aquí supone que el verdadero abogado de vudú es el juez Farah. ¿Pero puede ser un juez? ¿Puede ser abogado? Bueno, ejemplar actitud moral de los camaristas, Freiner y Ballestero. Y escribe Jorge, el dulce placer de rechazar. Muero pobre, dijo uno. Ampliaremos. Ah, la pelota. Acá lo que hubo acá, yo tengo alguna información adicional en la que pone Jorge Asís, es que alguien le ofreció a los jueces, a dos jueces de la Cámara, había una Cámara que como ustedes saben estaba intentando sacar al juez del medio, bajo un fallo, una resolución de un fallo, escrito por uno de ellos tres, él fue Farah. Eduardo Farah escribe un voto y va y busca apoyo en nosotros dos jueces de la Cámara para el día del juez hace dos semanas. Los jueces, Eduardo Freiner y Jorge Ballestero. Alguien fue y le ofreció a cada uno de esos dos camaristas tres millones de dólares. Ah, la pelota. Ah, tres millones de dólares. Y los camaristas, Freiner y Ballestero, dijeron que no. ¡Guau! Sí, señor. Y me parece que en esa línea es lo que está escribiendo esta mañana Jorge Asís, temazo. Pero esto es terrible. Y bueno, sí, es muy complicado. Bueno, después lo vamos a ampliar. A las seis y veintidós, la temperatura en Buenos Aires. Sí, es de seis grados dos décimos. Bueno, así que tenemos la indagatoria Vudú para el día lunes, la marcha convocada por el oficialismo para apoyarlo, estos interrogantes, sugestivos, estas confusiones respecto de si va, si no va, si pidió Vudú una cosa o la otra, o lo que sea. Pero fíjense que ayer la ciudad de Buenos Aires le otorgó el carácter de un ciudadano ilustre al fiscal Campagnoli, un fiscal que sí fue efectivamente desplazado y que está investigando el caso del señor Lázaro Váez. Bueno, ayer, pasamos a otro tema, la Presidenta de la República protagonizó una de sus presentaciones televisivas de la tarde más extraordinarias que yo he visto en muchos años. Porque la Presidenta ayer dedicó su discurso de la tarde a anunciar, primero, una serie de medidas en apoyo de los medios de comunicación más chicos de Argentina, en materia impositiva y otras cuestiones por el estilo. A lo cual, no estoy en este momento a estar en condiciones de evaluar si lo que hizo está bien o está mal, supongo que debe estar bien. Pero allí agregó un comentario respecto de que, bueno, hay que mirar dónde las empresas privadas ponen la publicidad. El comentario también me llamó la atención porque, bueno, entramos en un formato un poco venezolano, digamos, para controlar a ver que, por ejemplo, esta mañana, hoy, viernes, los diarios argentinos, por suerte, hoy, están llenos de publicidad. Por el día del padre, de ventas en cuotas. Bueno, eso se ve que le preocupa a la Presidenta y quiere saber, o propuso una discusión respecto de dónde las empresas ponen su publicidad. Adicionalmente, eso anunció que a partir de la agencia Telam se va a crear algún formato para que los oficinos de Argentina tengan un contenido más internacional. Mira. Para, como decíamos con el doctor, dejemos de mirarnos el ombligo. Toma. Y arriba de eso anunció la creación de un formato para que desde el Estado se mire el rating, bajo el argumento de que el gobierno quiere saber qué miran los argentinos. ¿Lo van a medir como el índec mide la inflación? Yo no sé, a ver, es el argumento que va a usar todo el mundo esta mañana porque es obvio, digamos. Pero esto no es lo que importa, realmente, porque, a ver, si mañana el gobierno dice que el programa de Jorge Granata por Canal 13 mide dos puntos de rating, nadie lo va a creer, y no tiene mayor importancia. Lo que cuenta acá es por qué razón el gobierno quiere saber qué es lo que hace la gente. Claro. Y esto un poco va en línea, me parece a mí, con la creación de la Secretaría de Pensamiento Argentino. Entonces me parece que en las últimas 48 horas pasaron una serie de cosas, entre lo de Forster y esto, bueno, que tiene mucho que ver con Venezuela. Totalmente. Nos puede gustar o no, pero me parece que es lo que está pasando. Bueno, así que tenemos el capítulo vodú muy importante y el capítulo de ayer de la Presidente anunciando una serie de medidas para intervenir en la actividad privada y en la vida de la administración. Ayer también el jefe de gabinete afirmó, como suele ocurrir en muchos casos, que como consecuencia o que la idea de las críticas recibidas al señor Forster y a la creación de la Secretaría de Pensamiento justamente es lo que le indica al gobierno que está en el camino correcto. Mirá vos. Bueno, ahí estamos. Capítulo económico de esta mañana de viernes 6 de junio. La palabra del día es la palabra mini-devaluaciones. ¿Cómo? Mini-devaluaciones. Los diarios y los comentarios de ayer en el mundo económico, la palabra es la palabra mini-devaluaciones. Bueno, ayer, siguiendo esta política ya bastante clara, evidentemente, de mini-devaluaciones, el dólar oficial llegó a 8 pesos y 14 centavos. O sea que vienen de manera mini-devaluaciones. Claro. ¿Cómo el año pasado? Todos los días un poquitito. Bueno, temas importantes en materia económica. El Fondo Monetario dijo ayer estar, atención con esta frase, profundamente preocupados por el tema del juicio de los fondos guíteres de Argentina. Ahora no tenemos tiempo, vamos a hablar después con Guiri. Nadie en la Argentina está profundamente preocupado, por suerte, porque el país está descontando que la Corte Norteamericana va a tomar el caso de un modo u otro para no generar una convulsión económica a nivel internacional. Pero por alguna razón el Fondo Monetario dijo que está preocupado por los efectos de un fallo adverso contra la Argentina. Al mismo tiempo, entiendo que hoy, viernes, el Fondo va a decir si le parece que el sistema de estadística de Argentina ha mejorado o no ha mejorado, siendo que el gobierno lo hizo en conjunto con la auditoría del Fondo Monetario. Fíjense que la inflación del mes de mayo, que acaba de cerrar, estaría no bajando del 2%. Veremos qué es lo que dice el INDEC dentro de unos 15 días, cuando debería conocer la inflación del mes pasado, ¿no es cierto? Pero fíjense que hoy hay un informe espectacular que hace el diario Clarín respecto de cuánto aumentaron las cosas en el supermercado en un año promedio. ¿Saben cuánto aumentó? ¿Cuánto aumentó? 52% Pero con datos, por ejemplo, ¿cuánto subió la harina? ¿Cuánto? 156 ¿Cuánto subió la hierba? 118 ¿Cuánto el tomate? 110 ¿Cuánto el arroz? 60 ¿60? El asado, 60% en un año. Bueno, en este contexto, ayer el señor Moyano pidió 40% de los camineros. Por supuesto, por supuesto. Y sigue y ha extendido los bloqueos a todas las plantas de la compañía Siderar por unos despidos, 17 que hubo, en un lugar que no es Siderar. O sea, Siderar se ha convertido, Siderar es la compañía siderológica más importante de la Argentina, ¿no? Es un monstruo, es una compañía enorme y muy importante. Se ve que Moyano ha tomado a Siderar como una cancha de fútbol, donde él va a dirimir sus problemas, bloqueando la producción de acero de Argentina. Solo defendemos no trabajamos. O él le contesta Siderar otra vez en una solicitada, que se llama Pará un poco, en relación a que es la tercera vez, desde el 4 de junio, que Siderar tiene, hay Terno y el grupo de Siderar tienen todas las plantas paradas, como consecuencia de reclamos de Moyano, que deberían ser aplicadas en otra parte, ¿no es cierto? Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ayer hubo una reunión entre el gobierno y las compañías automotrices, el gobierno le pidió a las compañías de autos que bajen los precios 15% a cambio de eliminar el impuesto que se aplica desde enero, sobre los modelos caros, ¿no? Veremos qué resultado puede tener esta historia. Ayer hubo una conferencia de presa por la mañana, que dieron el ministro Axel Kicillof y el director de la Cedro Gózio, anunciaron que guardan, van a evaluar, es mucha guita, digamos, la ampliación jubilatoria va a costar 12.000 millones de pesos. ¿Y quién los va a poner, Mercedes? No, bueno, eso lo va a responder Willy o Ismael Bermúdez. Pero en cualquier caso, lo que van a evaluar, y esto puede ser razonable, es el patrimonio de las personas que pidan la moratoria jubilatoria. O sea, va a hacer cosas que se le meta uno ahí que no le corresponde. Bueno, para terminar, les quiero contar que están buscando a estos cuatro saltantes que balearon a esta chiquita de 5 años, Luciana Peloso, que lucha por su vida en grave estado como consecuencia de una vara perdida, de un tiroteo en Danús, provincia de Buenos Aires. Tema desesperante, y los tipos lo están buscando, presumo lo van a encontrar. Bueno, la chica está muy grave, la chiquita esta que volvía de Jardín Infantes, el rey. Se determinó el juicio político para el juez Axel López. ¿No se recuerda el caso de Axel López? Un juez de ejecución penal que fue extremadamente laxo con las descarcelaciones y provocó unas cuantas tragedias en la Argentina. Bueno, este asunto aparentemente va a un juicio político. Fue el que liberó al asesino del marido de Georgina Barbaros. Entre otros, porque también liberó al asesino violador de esta chiquita, que nosotros seguimos el caso mucho en la radio anterior, Barna, ¿se acuerdan? Soledad Barna. Soledad Barna, que la chiquita estaba en su casa, en ese caballito, y el violador que vivía arriba bajó la viola y la mató. Sí, una chica de 19 años. Exactamente, y esa persona también había sido liberada, con argumentos bastante poco convencientes por el juez López, que dijo, bueno, yo no tuve tiempo en el expediente, ¿se acuerdan? El caso fue muy famoso. ¡Qué barra! Bueno, por lo que estoy leyendo esta mañana, no tengo información que no sea... Bueno, a ver, está publicado aparentemente, el monitoreo oficial, según Clarín, aumenta la autopista Ilia la semana próxima un 43%. Mirá vos qué lindo. Bueno, acá las cosas aumentan los 40%, ¿viste? Sí, uno, dos. El dos, el uno, ¿viste? No puedo entender, no sube el 10% porque hicieron un tramo nuevo. No, 43%, aumenta 40%, siempre. ¿Y los precios cuidados, por ejemplo? Bueno, acá no aplican, yo qué sé. ¿No van los CAI? Eh, en hora pico, la autopista, en vez de 7, va a costar 10 pesos. Mirá. Bueno, y también sumen los pedajes en la autopista de Nicomayo y en la Perito Moreno. Es cierto que la gente está feliz con la cuestión de la autopista. Yo pensaba, ¿no? La gente está encantada y he escuchado elogios de todo tipo, tanto a la autopista nueva, tanto a cómo se comporta ahora la costanera y la avenida Figueroa Costa, como consecuencia de haber terminado esta conexión que faltaba. Ocho años, viejo. Ay, 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 fue madre. Bueno, y para terminar les cuento, y es tarde ya, que se anunció, y acá tengo la maqueta, que es la política de la Nación, muy interesante, un puente que van a construir sobre el riachuelo, un puente más. ¿Ah, sí? ¿En dónde? Entre la Villaneda y la Ciudad de Buenos Aires. Ah, mirá vos. Acá está el dibujo, lindísimo. ¿Qué tal? Hace falta. Están los clásicos puentes, ¿viste? La Villaneda, ¿viste? Sí, Puerredón. Puerredón. ¿Otro puente más para cortar? Bueno, pero fíjense que ya aparecieron amparos judiciales que detienen las obras. Algo pasa en la Ciudad de Buenos Aires, en gran parte de la Argentina, que cada obra tiene su amparo judicial, que la detiene. Ya sea un puente para pegar un río, o un túnel para evitar un desperote como no había un tren. Pero si lo que hay, debe haber gente que está dedicada a enchufar amparos. A entorpecer obras. A entorpecer obras. Nunca vamos a quedar desamparados. Siempre tenemos un amparo. Es increíble. Podemos saber los fundamentos de esto, pero hay gente que se opone a un puente. ¿No es cierto? Sí. Bueno, y ahí estamos, por último les cuento la cuestión del señor Colón. Pobre Colón. Sí, que todavía está, todos los días tiene un nuevo capítulo enlazado en la historia del monumento al señor Colón. ¿Dónde está ahora? Bueno, con los votos del kirchnerismo y del pro, finalmente se aprobó ayer el traslado de la estatua del señor Colón al... ¿Ah, sí? ...frente al aeroparque, ahí en... al aeroparque Jorge Niuberi. Así que bueno, ahí sigue el Colón que sigue ahí tirado, acá está la foto. Pobre Colón. Sigue ahí tirado arriba de una especie de camilla de madera. Pobrecito. Atado. No. Para que no se escape. ¿Sabes cómo termina esto? Con las cintas amarillas. La van a dinamitar la... Después conseguíme lo de Martín Martín. ¿En serio? La noche era genial sobre la cuestión de Córdoba. ¿Vieron el debate que se aprobó ayer en la municipalidad de la ciudad de Córdoba? ¿Lo vieron? ¿Cómo es, Marcelo? Ah, no se puede creer. No, no, no. Resulta que se determinó que la luz de los semáforos... Sí. ...para que las peatones crucen... Ah, sí, sí, sí. ...un dibujito sexista, fascista, discriminador... Claro. ...y peligroso para la sociedad. Porque es masculino el muñequito. ...origen de la violencia contra la mujer. El dibujito del hombre, del muñequito... Es verdad, Marcelo. ...del hombrecito, del tipito, que está paradito... Sí. ...en rojo, o está en movimiento... En blanco. En blanco. Estoy de acuerdo, hay que ponerle pollera, Marcelo. Y a eso le van a poner pollera, y los fundamentos que ha dado ayer la provincia de Córdoba sobre la materia, creo que deberían tener alcance internacional. El mundo entero debería modificar la figura del pobre hombrecito este que ha generado, por ahí sin saberlo, una situación dramática de violencia contra la mujer. Y sí. No estoy hablando de bromas, estoy hablando de serio, esto pasó ayer en Córdoba. ¿Peatones y peatonas? Peatones y peatonas, sí, efectivamente. Uno tiene que estar de pantalones y el otro de pollos. Pero no es con todo recién. ¿Vos qué tenés puesto, María? Un pantalón. Una calza. Y eso es una cosa que no está bien. Claro. Acá está. ¿Por qué? ¿Es discriminador? No lo vemos. Después se lo voy a creer. Igualdad en los semáforos. El Consejo Deliberante de Córdoba aprobó la iniciativa que prevé disminuir la violencia que se ejerce sobre la mujer por este sistema patriarcal que viene desde hace años. En los semáforos igualitarios peatonales van a verse reflejados tanto la figura del hombre como la de la mujer. Y así yo creo que deben ser... ¿Qué se le ocurre a esta boludez? ¿Y si prueban con gobernar, Marcelo? Son las 6 y 35. Nos pasamos 5 minutos con todo derecho. Radio Míster me puede echar en este momento como consecuencia del paseo del año. Así que a ustedes les voy a pedir, por favor, que tengan disimulada esta circunstancia y nos vayamos a la noticia. Marcelo, te cuento después, pero después de esa noticia que acabas de dar, no podés descalificar nunca más mis columnas. Mirá. Que son mucho más serias que lo que hacen los legisladores cordobeses. La temperatura en Buenos Aires. Sí, 6 grados 2 décimas. Ese hombre que estaba con los pantalones bajos al lado del semáforo... ¿Sabés por qué? ¿Cómo? ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque lo iba a violar. ¡No! Marcelito, estaba el hijo que le dice a la madre ma, una de esas 3 chicas que te presenté es mi novia. Sí, hijo, ya me di cuenta. Y sé cuál es tu novia. Es la morocha de rulitos. Sí. ¿Cómo divino? Bien. Te cuento. Bien.